muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir y el día de hoy vamos a grabar básicamente un minuto 27 sobre el anuncio publicitario del concierto de Genshin he visto algunas imágenes pero no lo he visto y quiero verlo la verdad que quiero compartirlo con ustedes mis reacciones y sé que no son vídeos que les gustan mucho porque ustedes obviamente ya lo han visto pero la verdad es que me hace ilusión compartirlo con la gente que está pues básicamente mi string así que vamos a ver hasta tres vídeos hoy y vamos a grabar en fragmentos distintos vale venga vamos a ver el anuncio del concierto siempre anuncian los muñequitos y se ven bonitos y todo vamos a ver quiénes salen hoy obviamente ya he visto algo de gozar vi algo de ellos pero no vi el tráiler vale así que vamos a ver cómo se ve no la ganó y esa no que haz que una gata porque ve papi albedo no salen los vanes del cabrón pero siempre está guapo hijo de su puta madre la chao la chao el tartaglia loco super machote tartaglia hola virgo y esa muchachota pisa me una pisa me hebrava no me el papi yo no que haz con la gata gata asquerosa quítate de ahí estorbas arruina mi eula no el zombie controlando todo lo que debe ser como dios manda un guapísimo guapísimo venga gracias chicos por haberlo visto conmigo no 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 no